Ok, son las 7.39 de la noche El día de hoy diga incógnito en vivo, Red Night Club, Conte Rey 100% música tribal, atentos, vámonos, vámonos, vámonos El día de hoy diga incógnito en vivo Unos pinches tribales, diga incógnito en Monterrey Unos nos están lanzando, estando, así, así, muy bien Más fuerte, más fuerte, así, muy bien Cor�並lo en vivo Unos, unos, unos ¡Suscríbete! 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 ¡Te quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 D.A. Cobra D.A. Cobra